Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Un total de 50 millones de pesos en créditos personales Fueron entregados a derechohabientes del Issste Michoacán Gracias Ese dinero no es del instituto Ese dinero es de los trabajadores Ese dinero es de ustedes Nosotros somos el vehículo Al encabezar la entrega de estos recursos que serán para vivienda principalmente Sebastián Lerdo de Tejada, director general del Issste Indicó que es obligación del instituto ser transparentes en el manejo de los recursos Estamos obligados a darle transparencia absoluta al manejo de los recursos Y decirlo también con todas sus letras Y a facilitarle la vida a los derechohabientes del Issste Por su parte, el delegado estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Israel Patrón Reyes Subrayó que este año el número de créditos a los derechohabientes en Michoacán Ha alcanzado cifras históricas Para Cuasar TV, Héctor Moreno